Bueno, sumamente positiva, la verdad que poder participar de la feria de turismo más importante que tiene la Argentina, compartiendo con destinos nacionales, del exterior también, por supuesto que poder poner a la costa dentro de ese escenario es importante, sobre todo cuando, como todos los años, vamos con un estampropio, esto siempre lo destacamos de la visión y mirada de nuestro intendente, de poner al turismo como política de Estado y acompañada por nuestro sector privado, trabajarla de manera conjunta, así que hemos ido con un número muy importante de prestadores, de vecinos de diferentes sectores de la actividad turística local, en el cual comprometidos hemos difundido esta oferta, la hotelera, también la de los parques temáticos, las que llevan a cabo las actividades recreativas, destacar también el acompañamiento del centro de martilleros local, que un nuevo año están acompañando y en este año presentamos la semana de sol y playa, o sea, el alquilar de lunes a domingo, estas promociones que están llevando a cabo nuestros martilleros locales, fue una importante novedad como valor agregado que presentamos en la feria. Destacar también la presencia y el acompañamiento, como todos los años, de las autoridades nacionales y provinciales de turismo, al igual que colegas que se han dado cita y medios de prensa. El transporte, exactamente, bueno, tuvimos el acompañamiento de Laura Teruel, de Plusmar, durante la feria, también se han sumado Ruta Mar y Ruta Atlántica, que esta próxima temporada van a continuar con la promoción de 4x2, sobre todo apuntando y estimulando a la familia, esto es algo muy positivo para nuestro destino, que tiene de fuerte componente a la familia. Y bueno, por supuesto que, como todos los años, acompañamos en el stand de la provincia de Buenos Aires y en un sector especial de la feria donde se promocionaron los destinos que poseen una oferta de accesibilidad turística. Bueno, en esta reunión estamos haciendo una evaluación de justamente lo que ha sido la FID, empezar a analizar perspectivas para la temporada de verano, cómo nos vamos preparando, la verdad que destacar el compromiso, el esfuerzo que está haciendo nuestro sector privado para generar promociones, tarifas que realmente sean competitivas para todos los argentinos, es una marca identitaria que tiene el Partido de la Costa. La agenda de verano que se va a trabajar desde lo público-privado, esto también va a ser un valor agregado muy importante, vamos a generar actividades para todos, como siempre ya se constituye como una marca de la costa, y el compromiso de generar un incremento realmente inferior al de la inflación que no es poco, o sea, esto va a marcar, me parece, el compromiso como lo viene llevando a cabo la provincia de Buenos Aires, quienes firmaron un convenio con la Cámara de Turismo de la provincia de Buenos Aires, al igual que con la Nación, nosotros ya lo venimos por suerte haciendo hace varios años, nos sumamos a esta iniciativa que se firmó en la AFIT, pero bueno, es darle esa garantía y tranquilidad a los argentinos que van a encontrar en la costa valores realmente para todas las posibilidades.